Gavino Restaurante presenta las 8 de ángulo informativo Se conmemora el 8 de marzo. Mujeres de todo el mundo se manifiestan para exigir el respeto a sus derechos humanos, así como justicia para las víctimas de la violencia de género. Y respeto las manifestaciones. Con una sola que haya, yo creo que cualquier manifestación es respetable. Las mujeres tienen derecho a manifestarse, señala el gobernador Esteban Villegas Villarreal, quien dijo ser respetuoso de las marchas y que no habrá represión. Durango sí tendrá equipo de béisbol para la temporada 2024. Emilio Hank Talancón es el nuevo dueño y en unos días más se dará a conocer el nombre e imagen. Un adulto mayor acabó con su vida. Es el suicidio 27 del año y el 5 de marzo. Roque N, de 77 años de edad, vivía en la ciudad de Durango y se autolesionó en su domicilio. El Colegio Académico de Abogadas recibe en promedio cada semana seis denuncias sobre violencia de género, informó la presidenta Berta Gabriela Ramos Rocha. Previo a la FENADU, en la velaria habrá importantes conciertos empezando este sábado con Gloria Trevi. Después Conjunto Primavera, Carlos Rivera y Karin León, anuncia Lauro Arce, director de ferias. En Guerrero, la tragedia vuelve a golpear a la comunidad estudiantil de la normal rural de Ayotzinapa. En un presunto enfrentamiento con policías estatales murió Yanqui Rotán Gómez Peralta, un joven de 23 años. Otro estudiante está herido. La FGR investiga el hecho. Nada más decir que se procure protestar, manifestarse que es un derecho de manera pacífica. Pide el presidente López Obrador que se quiten las capuchas quienes participan en la marcha del 8 de marzo. UK Restaurante presentó Música Música